Podríamos decir la última que tenemos de que parece que se hubiera abierto la posibilidad de Canilla. El señor Aloysio estima que habría algún resquicio por donde traerlo y viaja la semana que viene a Portugal para negociar el pase. ¿Qué faltaría? Bueno, por ahora nos inscribimos a ello que creo que es bastante importante. Después veremos. ¿Cómo surgió el interés de Boca, la posibilidad, la negociación con Aloysio? A nosotros ya en el mes de noviembre habíamos hecho una consulta con Aloysio porque nos interesaba Canilla, pero en aquel entonces nos dijo que lo descartábamos totalmente porque hasta el mes de junio estaba comprometido. Pero ahora no sé por qué circunstancias se abre nuevamente esa posibilidad, entonces nos avisó, regresó de México ayer y hoy se entrevistó con Alegre y quedó abierta esa posibilidad. Él dice que tiene ganas de jugar en Boca. Sí, indudablemente. Todos tienen ganas de jugar en Boca. ¿Lo que falta es arreglar la cuestión económica? No, no, no. Bueno, falta primero ir allá, hacer la consulta y la cuestión económica que es fundamental porque allá hay muchas complicaciones porque los jugadores, aunque están jugando en Portugal, es de la Roma, ¿no? Y posiblemente vendría a préstamo por un año. A préstamo por un año. Y en el caso de que se concrete todo en forma positiva, ¿cuándo estaría jugando en Boca? Bueno, Aloysio viaja la semana que viene, así que pensamos que hasta podría ya intervenir en el torneo de verano.